¿Y qué estaba haciendo en la foto? Estaba haciendo pipí. ¿Cómo está? Ya, ¿qué onda? ¿Ya no me tienes miedo con el palito? Ya no tanto. ¿Ya no tanto? ¿Ahora sí me vas a ayudar? Sí, claro que sí. Mira que ya le prometí a tus fans que pues venía la segunda parte. Ok. Ahora viene muy así como que cooperando, flojito, flojito y cooperando. ¿Cómo se dice? No, es que sea así, pero es que vengo bien contento porque traigo el disco ya. Sí, la vez pasada nomás vinimos como a platicar y una pequeña probadita con el sencillo, pero ahorita contento de que ya el disco ya salió. Y sale hoy, así que lo pueden obtener en todas las plataformas, ¿verdad? Todas las plataformas digitales y también ya lo pueden pedir en las tiendas físico. Y bueno, la otra vez viniste promocionando la canción de Me Gusta Verte Arrepentida. Ahora anda con el sencillo de mi canción favorita, que en ese entonces también te lo dije, que es la de cuando fuimos nada. ¡Ay, chiquito! A ver, cántame un pedacito. Lo tuvimos todo cuando fuimos nada. Y aunque nunca lo gritamos, el amor se nos notaba. Oye, ¿y qué pasó? O sea, ¿sí te ocurrió eso en la vida real? Sí, eso le ha pasado a mucha gente. Ya vi el video, by the way, ya vi el video. ¿Te gustó? A mí, que si a mí me gustó y si me ha pasado, la verdad, la verdad. Sí te ha pasado. Me voy a poner rogada. ¿Pero te gustó el video o no? El video no me gustó tanto porque ahí andabas muy cerquita con la modelo. Ah, porque la besaba mucho. Yo dependiendo aquí a las fans, ¿ok? A las fans yo creo que no les gustó tanto. Además, ¿qué le pasa? ¿Qué show? ¿Te dejó o tú la dejaste? Yo la dejé pero porque me hacía escenas de celos. ¿Y eso fue lo que pasó en la vida real? Pues más o menos. ¿Sí? Tranquilón. Oye, yo quiero que me expliques una foto que publicaste en Instagram. Ajá. Donde pues tienes muy buen porte. ¡Ah! No, pues es una foto de cuando estaba morrillo. Ajá. ¿Y qué estaba haciendo en la foto? Estaba haciendo pipí. Ahí lo pueden ver en el Instagram. Es que lo subí por el video, mi hija. Le van a ver sus tesoritos. Y le gusta el rancho. Síganlo en sus redes sociales porque es bien activo. Siempre nos desea buenos días, buenas noches. Y pues nos enseña lo que le gusta hacer, por ejemplo, en el rancho. ¿Qué más le gusta hacer? Aparte de andar ahí con... Fíjate que no subo mucho pero me gustan las motos y... Yo ando bien con el hotel. Tú síganlo. Y me gusta, no sé, ir a la playa con las motos. Ajá. Se me hace muy divertido. El rancho, los caballos. ¿Qué más? El estudio y... ¿Y tu perrita? Ah, la Ica. Siete para acá porque ahí estamos los jefes. No sé por qué nos vinimos para acá. Pues porque se nos acabó la oficina. Oye, hazme un favor. ¿Qué te parece si cuando estés así como que montado en tu moto o en tu caballo... Sí. ...te compras uno de estos... Ok. ...y haces un selfie stick. O sea, un video así, palito tipo. Sí, con todo gusto. ¿Te late? Sí. Hasta te va a gustar. Hasta te va a gustar. Claro que se puede. Ya no rob práctica, así que... Nos gusta bien. Muchas gracias por seguirnos en las redes sociales. Muchas gracias por estar teniente de mi carrera y por corear mis canciones. Les encargo mi disco, se llama Hecho a Mano. Y ya está la venta desde el día de hoy. Ahí está. Que Dios los bendiga. ¡Nada!